Buenas, buenas, ¿cómo te va? Espero que muy bien. En esta oportunidad, en esta entrega, vengo a compartirte un poquitito de info sobre la matriz FODA. Es una técnica que nos puede ayudar mucho para poder planificar los objetivos terapéuticos, para poder hacer un prorrateo sobre nuestra situación en relación a algún caso, en relación a algún proyecto, para poder llevar a nuestro espacio de revisión, o para poder hacer un análisis situacional de alguna institución. Es una técnica que viene de otras áreas y que afortunadamente de a poco se va implementando en nuestra profesión, porque insisto, es un pantallazo general que nos va a dar sobre algo que querramos analizar. Así que voy a proceder a compartirte pantallita. Porque te hice el cuadrito, que este es un cuadrito que lo encontrás en cualquier lado, justamente porque se propone que se haga este cuadrante. Y, bueno, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es muy importante poder hacer un análisis de cada uno de estos factores para planificar, insisto, de la manera más asertiva posible la bitácora, digamos, del acompañamiento terapéutico o del proyecto que querramos gestionar y organizar. Cuando las partes se analizan de manera integral, digamos, en conjunto, la matriz FODA nos puede ofrecer y nos puede brindar una perspectiva mucho más general de la situación y de cómo también poder dar un posible siguiente paso. Entonces, analicemos cada uno de estos términos más en detalle y veamos cómo pueden servirte para identificar estas áreas a mejorar también. Por un lado tenemos las fortalezas. Las fortalezas del FODA hacen referencia a iniciativas internas que están funcionando bien. Se podrían comparar con otras iniciativas o con un costado incluso competitivo externo, pero al analizar esta área puntualmente podemos entender qué es lo que ya está funcionando. Entonces podemos aplicar las técnicas que sabemos que funcionan bien en otras áreas que quizás puedan estar necesitando un refuerzo extra. En relación a las fortalezas, tienen que pensar específicamente en cuestiones, insisto, internas. ¿Qué es lo que la persona hace bien? ¿Qué es lo que la institución tiene de positivo, de interno? Podríamos asociarlo a adjetivos calificativos positivos. Podemos preguntar, para poder identificar las fortalezas de una persona, bueno, ¿qué es lo que hace que su cotidianidad sea especial? ¿Cuáles son las características, las aptitudes y las actitudes positivas? Es decir, en las fortalezas vamos a ver los puntos resilientes de aquello o aquella persona que querramos analizar. Por otro lado tenemos las debilidades, que acá también seguimos en un costado interno y nos estamos haciendo referencia específicamente a las iniciativas internas que no estarían funcionando como es debido. Hablamos puntualmente de las vulnerabilidades. Es una buena idea analizar primero las fortalezas antes que las debilidades, más que nada para generar este contraste, esta referencia de lo que significa el éxito y el fracaso por otro lado. Entonces la identificación de las debilidades, de los puntos vulnerables internos de la persona o de la institución o del grupo, nos ofrece un punto de partida desde donde vamos a poder mejorar nuestras intervenciones, los proyectos o las ideas que tengamos. Entonces, de la misma manera en que examinamos las fortalezas, podemos quizás preguntarnos para identificar las debilidades esto que decíamos al principio. ¿Qué iniciativas no funcionan bien? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se podría mejorar? ¿Qué recursos podrían favorecer a la adaptación activa a la realidad de esa persona? Insisto, vulnerabilidades específicamente. Y ojo acá porque muchas veces cometemos el error de caer en la estigmatización de que un diagnóstico es una vulnerabilidad. Y acá es donde te digo, beincher, porque no necesariamente la vulnerabilidad es un diagnóstico, ¿sí? Muchas personas pueden tener diagnósticos y tener una excelente calidad de vida, ¿sí? El tema es que muchas veces la estigmatización sociocultural en la que vivimos vulnera muchísimo más que cualquier diagnóstico. Entonces, en el caso de que identifiques como debilidad, un diagnóstico, bueno, en realidad, pensate en cuáles son las consecuencias psicosociales de ese diagnóstico, que es lo que va a hacer que emerjan las vulnerabilidades internas de la persona, incluso las amenazas externas del contexto de la persona, que ahora lo vamos a ver en detalle. Por otro lado, tenemos las oportunidades. Las oportunidades, fíjense que acá hablamos de factores externos que pueden darnos una ventaja competitiva, ¿sí? Las oportunidades son factores externos y van a ser claramente el resultado de las fortalezas y las debilidades junto con cualquier iniciativa externa. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? De debilidades que quisieran mejorar o áreas que no identificamos en las primeras dos etapas del análisis y que justamente tienen que ver más con lo externo. Entonces, como hay muchas maneras de que puedan emerger, insisto, las oportunidades, es muy, muy útil que consideremos cuestiones como los recursos que podemos usar para mejorar las áreas en donde hay debilidades. Digamos, ¿cuáles son las metas para este año? ¿Cuáles son las oportunidades en la comunidad para esta persona? Es decir, ¿hay acceso a actividades psicosociales? ¿Hay acceso laboral? ¿Hay transporte público? ¿La climatología nos ayuda, no? Al proceso. Es decir, ¿qué es lo positivo externo dentro del contexto de esa persona? Incluso puede ser hasta una familia bien predispuesta, ¿no? Y por otro lado, tenemos las amenazas, que bueno, las amenazas claramente en foda se refieren a las áreas que tienen el potencial de causar problemas o conflictos, ¿sí? Se van a diferenciar de las debilidades porque justamente las amenazas son externas también como las oportunidades y por lo general están fuera de nuestro control. Pueden ser eventos epidemiológicos, climáticos, laborales, un cambio en el panorama laboral o en el cambio estudiantil o académico de la persona, digamos, cualquier cosa que predisponga a la debilidad, ¿sí? Que amenace esta adaptación activa a la realidad o la resiliencia de la persona. Y algunas preguntas claramente que nos podemos hacer pueden ser, no sé, ¿qué cambios en la escuela de la persona son preocupantes? Porque eso puede ser una amenaza para el proceso. Por ejemplo, no sé, si estamos haciendo un acompañamiento ambulatorio para la autonomía de la persona en el transporte público, bueno, ¿cuáles son las nuevas reglamentaciones en ese transporte público en el caso de que haya habido algún cambio? O pensemos incluso en la situación económica de la persona que acompañamos también, ¿sí? Quizás quien está costeando los tratamientos viene por parte de algún familiar o alguien específico. Bueno, ¿eso representa una amenaza, digamos, para la estabilidad y el bienestar de esta persona? Bueno, una vez que tenemos este cuadrante organizadito, con las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, vamos a poder proceder a establecer los objetivos a trabajar. Generalmente el objetivo general o a largo plazo lo tenemos, es el objetivo interdisciplinario, si se quiere decir de alguna manera. Y después nosotros desde nuestra profesión establecemos los objetivos específicos, yo sugiero que lo puedan hacer junto con la persona que van a acompañar para darle la participación activa en su tratamiento, para centrarnos en esa persona y para poder ser congruentes con el modelo biopsicosocial que está vigente hoy en día en nuestra comunidad. Entonces ahí vamos a establecer los objetivos terapéuticos y vamos a poder tener este pantallazo general. Si quizás hay algo que te está haciendo ruido de tu práctica, podés hacer esto en relación a tu profesión, a tu orientación profesional. Entonces este cuadrante lo podés llevar a tu espacio de supervisión, este espacio de revisión de tu práctica, que por supuesto que se hace con colegas del acompañamiento terapéutico, no con miembros del equipo, ni con licenciados en maíz y choclo, ¿sí? No, no, no. Acompañamiento terapéutico, ¿sí? Para que se entienda el sentir más que nada. O no sé, si quizás querés presentar el proyecto a alguna institución, podés hacer este prorrateo para poder justamente después ir a los pasos de la metodología de la investigación de la presentación del proyecto. Es una matriz interesante, práctica, útil y que, insisto, se está afortunadamente trasladando a nuestra profesión porque nos da muchas, muchas posibles interpretaciones y lecturas situacionales. Así que, bueno, espero que te haya gustado y también ten en cuenta que así como existe esta matriz FODA, existen un montón de otras estrategias y otras herramientas que te todo esto que venimos desarrollando. Y, bueno, nada, espero que te sirva, que te guste, que lo apliques y que te suscribas al canal, me sigas en las redes y nos sigamos viendo en estos videitos. Que estés bien. Adiós.